Hola y bienvenidos a mi cocina, que buen plan son siempre unos crepes caseros para desayunos o meriendas con ingredientes sencillísimos de fondo de despensa, mirad voy a ponerles 250 gramos de harina de trigo de uso común medio litro de leche 3 cucharadas soperas de azúcar 2 cucharadas soperas de aceite de girasol y 3 huevos camperos, estos son de tamaño grande aprovechando que estos huevos tienen la cáscara en 3 tonos diferentes recordaros que el color no interfiere para nada en la calidad simplemente tiene que ver con la raza de las gallinas la elaboración de la masa es bien simple todos los ingredientes a una jarra, he puesto ya los huevos sigo con el azúcar las dos cucharadas de aceite la leche y la harina y mezclo con batidora en unos segundos preparada es una masa que tiene que quedar muy fluida y muy líquida todo preparado la margarina para engrasar la sartén la bandeja con papel y muy importante una sartén con un buen antiadherente esta mide 22 centímetros de diámetro lo que voy a hacer es aún así engrasarla con la margarina para asegurarme de que no se queden pegadas para que salgan más o menos todos los crepes iguales voy a coger la medida de un cazo pequeño caliento la sartén a fuego moderado y vierto un cacido en el medio muevo un poco para extenderla por toda la superficie y voy esperando a que cuaje para darle la vuelta hay varias opciones podría ser si aguantáis bien el calor con las manos otra volteando con un plato otra opción más cómoda que el plato es con una tapadera pequeña y otra más pues con ayuda de dos espátulas que sean especiales para no rayar la sartén y en cuanto esté bien cuajada por las dos caras las voy retirando cada vez que vierta masa un grasa otro poco la sartén y sigo esta masa esta masa cunde mucho con estas proporciones os van a salir una docena aproximadamente una más una más engrasado la sartén masa al medio bien repartida tiene que quedar muy finita esperar a que cuaje y eso sí jugando con el fuego si veis que está muy fuerte lo vais moderando me voy a quedar un ratito acabando la masa y os enseño la presentación han salido 15 en total mirad quiero que observéis la textura como veis es elástica y gomosa así tienen que quedar flexibles por eso en cuanto cuajen hay que darles la vuelta en la sartén para que no se resequen y queden de esta manera tenéis muchísimas opciones para comerlos mirad doblados así tal cual como un pañuelo y rociados con miel o espolvoreados con azúcar como estoy haciendo ahora o incluso con un poquito de canela quedan buenísimos otros rellenos mermelada crema pastelera yo hoy yo hoy le estoy poniendo crema de avellanas y además me gusta acompañarlos de frutas de temporada ya os lo publiqué con fresas así que me quedo con la presentación final y os muestro esa fruta tan rica con la que hoy los voy a rellenar pues como no con nuestras magníficas cerezas del valle del jerte si os ha gustado ya sabéis dedito para arriba podéis suscribiros a mi canal y activar la campanita muchísimas gracias por estar aquí y que los disfrutéis chau